Con las manos en un televisor robado, fue sorprendido un ladrón que en la madrugada de este miércoles ingresó a un hotel del centro de Riguacha a cometer hurto. Según el relato de testigos, el presunto delincuente entró al establecimiento ubicado en la calle séptima con carrera novena y se apoderó del aparato que estaba en reflexión. No obstante, cuando pretendía huir con el televisor sin percatarse que estaba siendo observado por algunos vecinos del sector, lo retuvieron y le propinaron una reprimenda. Luego de recibir los golpes, el sujeto fue entregado a la policía que procedió a darle captura por hurto.